Trabajadores agrícolas considerados esenciales por ser cruciales en la cadena de suministro de comida del país están enfrentando un verano de crisis en California. Los campesinos están viviendo desastre tras desastre. No solamente es la pandemia, es la calor, los pesticidas, los incendios forestales. Lady Rangel, de la Fundación de la Unión de Campesinos, dice que bajos sueldos llevan al hacinamiento en transportes al trabajo y en viviendas, impidiendo el distanciamiento físico. Eso, sumado al escaso acceso a atención médica y pruebas, pone a trabajadores agrícolas en riesgo extremo al coronavirus. Cuando se realizan una gran cantidad de pruebas, la mayoría de los campesinos que recibieron estas pruebas salen positivos del virus. Miles de campesinos han sido infectados en brotes en comunidades agrícolas a lo largo del estado. A pesar del miedo, no paran de trabajar. Es que la necesidad nos hace trabajar y pues en veces no se puede uno cuidar tanto porque tenemos que trabajar para sostenernos, para comer. Ante la gravedad de la situación, el estado estableció sitios móviles de pruebas gratuitas para estos trabajadores. Jorge Sánchez aprovechó uno de ellos. Y a uno que es del campo sí se le hace más difícil. Siempre se cobran a uno todo donde va uno y cuando esté gratis hay que venir a que se los hagan. Para limitar el riesgo de transmisión a fines de julio, California lanzó el programa Vivienda para la Cosecha, que brinda sitios seguros donde campesinos quedan positivos o estuvieron expuestos al virus, puedan hacer cuarentena. Pero Rangel insiste en que además de un aumento salarial, necesitan mucha más ayuda. Necesitan equipo de protección personal, mascarillas, acceso a las pruebas de COVID-19 y eso es solamente lo básico. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.